Buenas tardes con todos los asistentes, muchas gracias por su presencia a esta hora de la tarde. La unidad funcional de gestión de riesgos en emergencias y desastres está continuando con las capacitaciones de este año, dado que una de sus funciones es justamente prepararnos a todo el personal hospitalario para poder responder ante una emergencia o un desastre por sismo, por inundación o por lo que hubiere. El tema que vamos a tocar hoy día va a ser el CIGRIT. El CIGRIT es un sistema que nos ayuda a la identificación, evaluación, monitoreo y gestión de los riesgos de desastres naturales y antropogénicos en el país. Permite la recopilación, análisis y visualización de información relacionada con las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta, lo que facilita la toma de decisiones informadas para la reducción del riesgo y la preparación ante desastres. Haz un solo clic. Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación. Por lo que acabo de escuchar, ya se les ha indicado la creación del usuario. Entonces vamos a proceder a ingresar a la plataforma. En Google van a colocar CIGRIT. Por favor, si todos me pueden seguir y si hay alguna duda me la hacen saber por el chat o activan su audio. Bueno, esta es la plataforma, el visor. Pero antes de eso también quiero explicarles un poquito acerca de los demás ítems que tenemos dentro del CIGRIT, como es el caso de la biblioteca. Bueno, este es el entorno de nuestra plataforma, que es el CIGRIT. Pueden ver que aquí contamos con un panel de control. En Google, en la biblioteca podemos encontrar una variedad de documentos. Aquí pueden visualizar evaluaciones de riesgo, informes realizados por el INGEMED y distinto tipo de información que les va a servir para todo lo referente a gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, aquí hay un último informe publicado referente a la evaluación de riesgo por flujo de detritos en la quebrada de Chicón del Distrito y Provincia de Uruguay. Bueno, cuando quieran visualizar un documento, van a ingresar dentro del nombre del archivo y pueden observar que hay un pequeño resumen de qué trata este documento, el ámbito de estudio, quién es el autor, y para poder visualizarlo, tienen que darle en descargar archivos. Hasta ahí, por favor, me siguen. Sí pueden escribir por el chat para poder también... Bueno, entonces proceden a darle en la opción de descargar archivos y ahí pueden visualizar el documento. En este caso es una evaluación de riesgos, como les mencioné, en Cusco, y este archivo es fácil de descargar. Únicamente le dan descargar archivos, lo rotean y pueden visualizarlo y tenerlo en sus documentos. Por ejemplo, ahora estamos visualizando... Un momentito, vamos a buscar... Aquí pueden colocar palabras claves para buscar cualquier tipo de información. Por ejemplo, vamos a verificar si hay un estudio referente al Hospital Cayetano Heredia. Vamos a colocar en el buscador... Hospital Cayetano Heredia. Le damos a buscar y podemos ver que aquí contamos con un estudio de vulnerabilidad sísmica estructural, no estructural y funcional. Entonces, para ver igualmente este documento, ingresamos. ¿Qué nos indica? Es un estudio cuyo objetivo es la determinación de la vulnerabilidad de las áreas críticas, tanto en los componentes estructural, no estructural, funcional y líneas vitales del Hospital Cayetano Heredia. Aquí indican los autores, que en este caso fueron el SISMIT, la UNI y el MINSA. Y bueno, el ámbito de estudio que es el hospital. Y en descargar archivo podemos visualizar todo el documento. Esto les va a servir de gran ayuda para ubicar cualquier tipo de información dentro de la biblioteca, únicamente con las palabras claves. Por ejemplo, ahora con los escenarios de riesgo que trabajamos, que elaboramos en base a los avisos de tsunami, también esta información se publica dentro de la biblioteca. Una palabra clave por ubicarlo, por ejemplo, son precipitaciones. Realizamos la búsqueda y podemos visualizar los distintos escenarios de riesgo que se han publicado. Actualmente contamos con tres avisos vigentes, dos avisos vigentes, perdón. Uno de precipitaciones en la sierra del 27 al 28 de febrero. Y el último de precipitaciones en la sierra en costa, que está en vigencia hasta el día de mañana. Esta información de igual manera podemos visualizarla ingresando al link. Y bueno, vemos los departamentos que están en el ámbito de estudio. En este caso son 14, Ancashapurima, Periquipa y entre otros. Y también podemos visualizar que ya no solo podemos descargar el documento, sino también un Excel donde compila toda la base de datos de esta información, los mapas, como se ha elaborado, y también la información en formato shapefile. Por ejemplo, vamos a descargar el archivo Excel. Con un simple clic podemos visualizar. Y aquí se tiene toda la información, los distritos que se encuentran en riesgo por movimientos en masa. Tanto departamento, provincia, distrito y toda la información con la que se cuenta. También a nivel de inundaciones, se tiene tanto la información de centros poblados, establecimientos de salud e instituciones educativas. Y esta información es fácil de trabajarla. También pueden utilizarla de acuerdo a lo que se requiera. También podemos descargar los mapas que hemos elaborado. En este caso, se tiene los mapas de inundación, el de riesgo por movimientos en masa y también el de susceptibilidad por movimientos en masa. Por ejemplo, aquí podemos observar el de susceptibilidad. Donde nos muestra los niveles, tanto muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, de los departamentos que están dentro del ámbito de estudio. Recuerden que estos mapas se elaboran en base a la información que emite ese NAMI. Aquí les voy a mostrar el documento. Le damos descargar archivo para visualizar todo el informe. Y aquí hay un poquito más de detalle de qué información se ha tomado para elaborar este escenario de riesgo. En este caso, se ha tomado un pronóstico de tres días, tanto el 27 de febrero, 28 de febrero y el 29 de febrero. Se une en las áreas del ámbito de estudio y nosotros evaluamos a nivel alto y muy alto. Y en base a ello, se han elaborado los mapas que les acabo de mencionar. El de susceptibilidad a movimientos en masa en Sierra y Costa. El de riesgo por movimientos en masa. Aquí pueden visualizar los departamentos. Los ámbitos que se encuentran a nivel alto y muy alto. Y por último, el mapa de riesgo por inundación. De igual manera, ahí se encuentran los niveles. Y también podemos visualizar una tabla que compila en los departamentos expuestos según su nivel de riesgo. Y bueno, esta información se va actualizando constantemente de acuerdo a los avisos que emite Senado. Y nosotros trabajamos esa información y de igual manera se publica en la biblioteca. Aquí podemos encontrar documentos que nos remiten las distintas entidades técnico-científicas como los documentos que nosotros también elaboramos. Y bueno, también podemos aquí ver información. ¿Está ahí metido? ¿Todo bien alguna consulta, tal vez? Oye, la consulta me la escriben por el chat. Bueno, continuamos. Aquí hay otro ítem al que pueden ingresar que contiene información e imágenes que se han hecho mediante vuelos de drone. Por ejemplo, aquí se tiene información del río Chillón. ¿Qué producto se obtuvo? Se tiene un ortomosaico, se tiene archivos de modelo digital de terreno, se tiene modelo digital de superficie, curvas de nivel y hasta incluso un video que podemos descargarlo para poder visualizarlo. Y vamos a hacer una prueba. Voy a descargar el archivo. Como pueden ver, hasta ahora no ha sido necesario la creación del usuario. Únicamente es para visualizar la información. Ya cuando quieran ingresar al visor de mapas, ahí sí es necesario que se cuente con un usuario y una contraseña para poder acceder. Igual, toda esa información, como les menciono, la pueden descargar ustedes directamente desde drones. No solo se tiene del río Chillón, también se tiene de otras localidades como el centro poblado Oconchay, el valle del río Lurín, centro poblado de Gorogueña. Y toda esa información que hemos recopilado, la hemos publicado para que ustedes puedan acceder y descargarla. Bueno, volvemos a la biblioteca y vamos a ubicar el plan de prevención y reducción. Si es que está, si nos lo han remitido, ya debería estar publicado. Vamos a verificar. San Martín del Poder. Aquí hay un informe de evaluación de riesgo. Pero para eso, para que sea un poquito más fácil de ubicarlo, también se pueden dirigir al ítem donde dice PPRS, donde ahí están todos los planes de prevención y reducción. Y vamos a ubicarlo por este mapita. Ustedes pueden aquí seleccionar el departamento, en este caso LIMA, y les va a filtrar todos los PPRS que se tienen a nivel del departamento de LIMA. Entonces, ahí pueden visualizar que se tiene a nivel de LIMA metropolitana, de Pueblo Libre, de Carabahillo, y también pueden buscarlo. Y aquí podemos ver, plan de prevención y reducción de riesgo de desastres a Martín de Porras. Y para visualizar el archivo, le dan únicamente aquí donde dice PDF, descarga. Y este es el plan que nos ha remitido en 2018 a 2022, es la información que se tiene. Se tendría que haber actualizado y esa información, al remitirnos hacia nosotros, pasa por un control de calidad y se procede con la publicación. No sé si ya lo han elaborado, ya nos han enviado esa información. Sí, ya elaboraron el plan, tiene una resolución de alcaldía, y justo lo he estado bubleando, pero no lo hallo, ¿no? Por eso la cuenta. Ah, ya. Entonces, si ya nos lo han enviado, debe estar en proceso de publicación. Lo voy a verificar de todas maneras en un momento y les indico exactamente en dónde se encuentra, ¿no? Porque pasa, como les menciono, por un área que se encarga de verificar la documentación y luego ya nosotros nos encargamos de publicarlo. Entonces, estaría eso para verificar. Bueno, y así como los PPRD se pueden mostrar a nivel de departamento y también ustedes pueden ubicarlo por la localidad, también igual con las evaluaciones de riesgo, ¿no? Aquí tenemos un ítem que nos muestra todas las evaluaciones de riesgo a nivel nacional. Y de igual manera, podemos filtrarlo por departamento, por ejemplo, el departamento de Loreto, solo se cuenta con un EVAR y podemos ingresar al documento, descargarlo y ver toda la información. Y así a nivel nacional, ¿no? Igual, acá también hay un ítem donde están todos los manuales de uso del CIGRE, manual de usuario y también algún manual de aplicación del CIGRE. Se encuentra también con un protocolo de repas, pero estos para casos en los que se vaya a hacer en los vuelos de DRON. Y, bueno, también contamos con un manual para usar el CIGRE en caso se necesite un acceso personalizado y ustedes requieran utilizar nuestra plataforma, se les brinda un acceso y se va a colocar la información que ustedes necesitan llenar en campo, ¿no? Si por ahora se requiere hacer un estudio e ir a una zona de recopilar información de manera geospacial, se les crea un acceso personalizado y ustedes directamente en su dispositivo móvil pueden llenar la información y todo se va a almacenar dentro de la plataforma. Y, bueno, ahora pueden trabajar ustedes con esa información. Y, bueno, ahora que ya más o menos le di algunos detalles sobre las herramientas y temas que tenemos, vamos a proceder a ingresar al visor. Por favor, me indican todos si están en esta pantalla. Sí, y también si es que ya tienen un usuario, ¿no? Porque para esto sí es necesario que todos tengan un usuario y una contraseña. Y si alguno por ahí no ha creado su usuario, me indica, por favor, para explicarle cuál es el procedimiento y pueda registrarse. Pueden escribirlo por el chat o tal vez activar su audio. Sí, por favor, para que puedan sacar su usuario y contraseña. Carlos Veida, no tengo usuario. Ya, está bien. Entonces vamos a proceder aquí con el registro. Aquí he activado mi usuario, voy a cerrar mi sesión. Ya, entonces al darle a acceder al visor de mapas, aquí les va a aparecer esta opción de inicio de sesión. Me indica, por favor, me confirmo si aparece la misma pestaña. Dentro del entorno de Sigrid, cuando ingresan, al darle a acceder al visor de mapas, les debe aparecer esta ventana. Inicio de sesión. Si ya tienen un usuario, ingresan su email o usuario que hayan registrado y la contraseña para poder ingresar. Pero en caso aún no tengan un usuario, le van a dar la opción de registrarse. Sí, lo estoy siguiendo. Ya, muy bien. Entonces aquí pueden visualizar, ¿no? Esta es toda la información que ustedes necesitan completar para realizar su registro. Y van a llenar sus datos personales, como nombres, apellidos, nacionalidad, el número de su DNI. Van a colocar un correo personal. En caso por ahí no recuerden la contraseña, va a ser una forma de que ustedes puedan recuperar el acceso. Un teléfono personal. El distrito donde labora o investiga, bueno, sería el distrito de Lima, ¿no? Le dan en la lupita que aparece aquí al costado. En el buscador coloca Lima. Y van a seleccionar la opción de distrito Lima, Lima, Lima. Y aquí en el más, ya en automático les va a cargar. De igual manera, entidad donde labora, en este caso va a ser el hospital Cayetano Heredia. Se dirigen a la lupita en el buscador y de igual manera escribe hospital Cayetano Heredia. Lo seleccionan y ya en automático también les va a cargar. Tanto el distrito como el empleo. Hay algunos datos que son opcionales. Ustedes desean si lo llenan o no. Y la contraseña con la que van a acceder. Colocan aquí la contraseña y aquí la confirman. Y recuerden que van a ingresar con su usuario, que es su correo y su contraseña. Una vez que registramos ya, nos manda una página ya. Sí, ya tendría entonces su usuario y contraseña. Y nuevamente al darle a acceder al visor de mapas, ahí van a tener que colocar el email que han registrado con la contraseña. Y deben haberse quedado en esta pestañita. Donde les dan la bienvenida y les aparece el mapa, el entorno. Por favor, me confirman si todos están ahí para poder ingresar. Y por cuando ya les aparezca esta ventana, vamos a ingresar aquí donde les aparece la Sigrid versión 3. Le van a dar clic. Y ahí les va a dirigir al visor de mapas. Para que puedan visualizar a nivel nacional, le dan aquí en el mapita. Y ya pueden, van a visualizar todo el perro. Para que sea un poquito más práctico. Para que activen la vista por departamentos, únicamente se dan aquí información complementaria. En límites políticos referenciales. Y activan la capa de límite departamental. Y van a tener la siguiente vista. Bueno, aquí tenemos varios mapas base. Ahorita, como pueden ver, no se tiene más información. Podemos visualizar tanto a nivel de calles, a nivel satelital. Activar también el Google híbrido. Por ejemplo, probemos con el Google satelital. Según la necesidad que ustedes tengan, van a activar el mapa base que necesiten. También se tiene a nivel topográfico, para observar las cuerdas de nivel. A nivel de tierra en la noche, los océanos. Cualquier mapa base que ustedes necesiten, lo selecciona y en automático se va a cambiar en el visor. Por ejemplo, aquí también tenemos mapas base de BIM. Este es de carreteras. Vamos a dejarlo en Google satelite. Vamos a visualizar un poquito más de información acerca del departamento de Lima. Entonces, bueno, vamos a dirigirnos. Lima y Callao tenemos ahí. Y bueno, nuestro entorno, como pueden ver, se comprende varias herramientas. Primero, bueno, tenemos las capas, tanto las que publicamos nosotros, como las interoperables. También tenemos una herramienta de búsqueda por coordenadas. Les voy a ir explicando más a detalle, un poquito más adelante. Suelo mencionar en general, ¿no? Tenemos también herramienta de dibujos y medidas para subir el ámbito. Podemos compartir también la visualización del mapa que tenemos con un link que se genera. Lo enviamos y cualquier persona que tenga ese link, al ingresar, va a tener la vista que nosotros hemos guardado. También podemos imprimir el mapa, realizar un diagnóstico del territorio, que también les voy a hacer un ejemplo para que puedan visualizarlo un poquito mejor. Realizar reportes estadísticos. Tienen la vista de Street View, como en el Google Maps. También pueden visualizarlo de igual manera. Pueden realizar un perfil de elevación. Y bueno, aquí son algunas herramientas extras, como enviarnos. En caso tengan alguna recomendación o han tenido algún problema, pueden hacérnoslo saber mediante esta herramienta. Y bueno, esta es una que está en prueba aún. Bueno, iniciamos entonces con la información que tenemos publicada. Tenemos tanto a nivel de elementos expuestos, información que nosotros hemos elaborado y que también la hemos publicado dentro del CIGRI, cartografía a nivel de riesgos y cartografía a nivel de peligros e información complementaria. Y bueno, aquí hay algunos estudios del PREVAETA a nivel regional y local. En cuanto a elementos expuestos, vamos a hacer un pequeño acercamiento para tener más detalle. Vamos a dirigirnos a San Martín de Porres. Aquí está. Lima, San Martín de Porres. Como pueden ver ahí no se visualizan muy bien los colores, entonces le podemos cambiar a la vista que teníamos hace un momento, aquí en lona gris, gris claro. Y podemos visualizar el distrito de San Martín de Porres. que pertenece a la provincia de Lima. Y también aquí tenemos los demás distritos que compren en la provincia. Bueno, empezamos entonces con los elementos expuestos que tenemos. Tenemos información de centros poblados. Activamos aquí nada más la capa dándole un check en el cuadrito y se tiene toda la información de centros poblados. Por ejemplo, dentro de San Martín de Porres podemos visualizar el barrio obrero industrial. Para tener más información, le damos clic en el punto del centro poblado que nos aparece. Y esta información, toda esta información que tenemos es oficial. En este caso de centros poblados, es información que nos ha remitido el INEI. Y esa información se actualiza constantemente de acuerdo a la base de datos que ellos también actualizan. Está conectado. Si el INEI actualiza su información, por ende, en el CILI, también esa información va a estar actualizada. ¿Y qué información tenemos? Por ejemplo, la cantidad de población, población total, la cantidad de viviendas, también la población por grupo etario, ¿no? De 0 a 17 años, ¿cuántas personas son? De 18 a 59 y de 60 más. También el material predominante en paredes exteriores, en pisos, en techos. También el tipo de abastecimiento de agua, si la vivienda cuenta con una red pública dentro o fuera, si cuenta con algún pozo de agua subterránea, si hay ríos, acequias u otro tipo de abastecimiento de agua. También con qué tipo de servicio higiénico cuenta, el alumbrado eléctrico, y toda esta información es la que nos remite el INEI. Así que es información oficial y ustedes la pueden utilizar para cualquier tipo de estudio. También contamos con información como los establecimientos de salud, ¿no? En este caso, a ver, tratemos de ubicar al hospital Cayetano Heredia. Si no me equivoco, está por aquí, Alfonsu Garte. Por aquí. Aquí está, hospital Cayetano Heredia. Igual esta información es la que nos remite el MINSA y que también está en constante actualización. Tenemos información como el código RENIPRES, dónde está ubicado, a qué dirección regional pertenece, si pertenece o no a alguna red o microrede, el tipo de establecimiento, la condición, el representante, el contacto de representantes y como teléfono, y la fecha de publicación de la información. Y en caso se necesite más información, aquí tenemos un link que nos va a redirigir. Le dan clic en RENIPRES y esto nos va a mandar a una ficha con más información. Y aquí tenemos, aquí está la consulta por código único RENIPRES y se tiene más información tanto del propietario, representante legal, datos del establecimiento de salud, su denominación, el número de teléfono, las coordenadas de la ubicación, el número de fax, correo electrónico, toda información adicional la van a poder ubicar justo ahí en ese link que nos sale en el pop-up. Cualquier establecimiento de salud que ustedes seleccionen les va a aparecer esta opción para más información que los redirija a este tipo de país. Y aquí pueden encontrar información que necesiten, especialidades de prestación, cartera de servicios. Y como pueden ver, hay bastante información. Esto es de acceso libre para el que ingrese y necesite para un estudio puede obtener la información directamente del CIGRI, colocar como fuente del CIGRI ya que es información oficial que nosotros publicamos. También tenemos instituciones educativas, tanto públicas como privadas. De igual manera, al darle clic, ustedes van a poder visualizar un poquito más de información, tanto del nombre, departamento, provincia, distrito al que pertenecen, la dirección, el código, la cantidad de hombres, mujeres, así como alumnos y docentes. Y bueno, esta información es del Minedo, ¿no? De igual manera también se está actualizando y pueden visualizar también más información al darle en el link que les aparece al final. Más información es que escalen e ingresan a la ficha de datos que he elaborado del Minedo. Tienen aquí el tipo de gestión, la dependencia, quién es el director, el teléfono, incluso el turno en el que labora, la dirección, el código UGEL, coordenadas. También se tiene datos estadísticos como la cantidad de la matrícula por periodo según edad. Se tiene información hasta el 2023 de los docentes, de secciones y toda esta información es oficial. De igual manera también tenemos información de recursos para respuesta. Aquí que tenemos tambos, comisarías, bomberos, almacenes. Tambos, para los que tal vez no identifican ese término, vamos a ver acá un ejemplo. ejemplo en Junín, en Tarno. Aquí hay una ubicación de un tambo, por ejemplo. Vamos a alejar un poquito. Aquí, en Satipo, perdón. Le vamos a dar click. Esa es información que nos remite el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos data como la dirección, el estado, ¿qué son estos? Son instalaciones equipadas para brindar atenciones sociales. La fecha de publicación de esta información y la fuente. Cuando le damos click aquí en la imagen que pueda aparecer, ya sea de algún estudio o en este caso es un mapa, nos va a redirigir a otra pestaña donde podemos visualizar de qué se trata. Y como vemos, nos dirige a la biblioteca. Nos dice mapa de ubicación donde estamos a nivel nacional. Que son instalaciones equipadas para brindar atenciones sociales a cargo de los programas MIRIS y entidades del estado y que se encuentran en zonas alejadas tanto de la sierra y selva. Nos indica el autor que es el MIRIS, el ámbito que es a nivel nacional y para visualizar el documento, en este caso el mapa, le damos click en descargar archivo y podemos ver la ubicación a nivel nacional. Y aquí tenemos un cuadrito resumen también a nivel de departamento de la cantidad de tambos que hay. Para que puedan también tal vez utilizar esta información para algún estudio. Como pueden ver en Lima solo hay uno. Se ubican en su mayoría como lo indica en la sierra y selva. Y bueno, esa es información que también está en constante actualización y bueno, nos permite el MIRIS en este caso. También se puede ver la cantidad de comisarías, bueno, dónde están ubicados, tanto bomberos, almacenes. si pueden ver cuando me alejo ya no puedo visualizar la capa de límites distritales. Eso es porque se ha configurado para que a cierta escala se pueda mostrar tanto a nivel departamental cuando me alejo un poquito más a nivel provincial a cierta escala y a nivel distrital también cuando le hago un poquito más de zoom y se encuentra a otra escala. Luego continuamos, también se tiene data de penitenciarías de dónde están ubicadas y también el ingresar nos brinda un poquito más de información. Aquí está. Nos indica el nombre, la dirección, la capacidad de albergue, la población total, la cantidad de hombres, mujeres que hay y la oficina regional a la que pertenece. Esta información nos la brinda el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Qué otra información tenemos? También contamos con lo que es infraestructura vial y transporte. Dentro de transporte tenemos la ubicación de aeropuertos, de helipuertos, de embarcaderos, terminales portuarios. Vamos a alejarnos un poquito para poder visualizar. Por ejemplo, aquí en Lima pueden ver toda la información. Vamos a desactivar para que no se sature un poquito los distritos. Y aquí podemos ver en el Callao. En el Callao contamos con el aeropuerto que ahí también pueden visualizar la información, el estado, si está operativo o no, las multiboyas, si hay alguna observación, si está operativo o no, a qué localidad pertenece, helipuertos, como el que estoy mostrando, helipuerto elevado Banco de la Nación que es administrado por el Banco de la Nación, que es de uso privado, incluso tenemos información de la superficie. También podemos mostrar información de redes ferroviarias que, bueno, con las que no se cuentan. También podemos ver red vial a nivel de si está asfaltado o afirmado o sin afirmar o se trata de trochas. y al darle clic podemos visualizar un poquito más de información. El nombre de la vía, el departamento, el estado en el que se encuentra y hasta incluso la longitud. Como les menciono, a nivel si está asfaltado o afirmado, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de vía. Este sin afirmar nos indica el nombre, el departamento, el estado, código ruta y la longitud. Un minutito. A ver, también tenemos otro tipo de infraestructura como pontón, puente, túnel, badén y su ubicación. Recuerden que al darle clic van a poder obtener más detalles del tipo de información que quieran visualizar. Este es en el caso de otro tipo de infraestructuras. También contamos con información de infraestructura eléctrica y sanitaria. A nivel eléctrica se pueden mostrar las líneas de transmisión y ya sea de derivación o línea, por ejemplo, aquí. Vamos a darle clic para ver un poquito más de información. El nombre, la empresa a la que pertenece, la concesión, en qué situación se encuentra, el tipo de línea y la fecha de publicación de esta información que nos remite el Ministerio de Energía y Minas. También de centrales hidráulicas se puede visualizar, por ejemplo, aquí en Chaclacayo que hay una central hidráulica, vamos a darle clic. Pueden ver el nombre, la empresa, el río, el caudal del río y la represa y esta es información de Ocinermin. Y también lo que son centrales térmicas, aquí en ATE se tiene una que nos indica igual, el nombre y Yapu, el distrito al que pertenece, el nombre de la empresa y el dato de detención. En Infraestructura Sanitaria tenemos lo que es Red Agua Primaria Secundaria y las Redes de Alcantarillado. A nivel de todo Lima van a poder visualizarlo de esta manera. Esta es toda la Red de Agua Secundaria, por ejemplo. Y al darle clic podemos encontrar un poquito más de detalle, el nombre de la matriz, en algunos casos se encuentra el material y el tipo de red que nos indica que es de Alcantarillado. Pozos de agua, sí, justo ya les había mostrado dónde están las estaciones de luz. Sí, acabo de verlo, gracias. Sí, 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 lo estaba mostrando. Aquí está Infraestructura Hídrica, en la ubicación de pozos, presas y bocatomas, de canales, de los reservorios, vamos a ir viendo la columna. pozos, presas y bocatomas. ¿Plantas de tratamiento de agua? No, esa información sí no la tenemos. Plante de abastecimiento, no, solo lo que les estoy mostrando hasta ahora, en este caso, igual, se activa según la escala, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento para poder visualizar la información y ahí podemos ver que ya se activa. Esta es la de canales. Igual manera, al darle clic, podemos ver que esa información de lana nos indica el nombre del canal y en algunos casos el nombre de bocatoma. Los reservorios, en esa información igual está en constante actualización. Cuando nos llega, nosotros la evaluamos y procedemos a publicarlo. también tenemos aquí infraestructura de prevención y reducción, el caso de defensa ribereña, diques de encauzamiento. Bueno, aún no se tiene información publicada. Y, bueno, aquí tenemos también infraestructura para hidrocarburos, la ubicación de refinerías, como podemos ver aquí en Talara. Esa es información de Ocindermin, el nombre de la refinería, la dirección, la actividad, razón social, su código y la fecha de publicación. En este caso fue el 2017. De algunos establecimientos como gasocentros, grifos, locales de venta de GLP, todo eso también lo podemos visualizar, por ejemplo, aquí en Chiclayo. Hacemos un pequeño acercamiento y al darle clic podemos ver qué tipo es, grifo y estación de servicios, al distrito al que pertenece, la fecha de publicación y la fuente. Siempre vamos a indicar de dónde hemos obtenido esta información. También aquí contamos con las plantas de abastecimiento de combustibles y líquidos como GLP y otros. Aquí justo hay uno. Vamos a darle clic y podemos ver qué categoría es planta de abastecimiento en aeropuerto del distrito de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. Plantas envasadoras de GLP, así como de gasoducto, oleoducto, poliducto, de Perú-Petro o Petro-Perú, es tipo oleoducto y bueno, en este caso no hay más detalles, toda la información que nos han brindado. También tenemos información de predios, predios urbanos. Vamos a hacer un acercamiento a San Martín de Porras. Por ejemplo, aquí podemos activar la capa de predios urbanos. Vamos a activar para que no se sature. y a cierta escala de igual manera por el peso de la información al acercarnos podemos visualizar y para tener una mejor vista le vamos a cambiar al Google Satellite. Y aquí en este icono de tres líneas hay una opción para colocarle la transparencia de acá les indicó pero aquí pueden visualizar a nivel de lotes en algunos casos se tiene información de lotes, manzanas esta es información que nos brinda CONFOPRI la cantidad de pisos si cuentan con agua, luz, desagüe, la fecha de publicación todo eso en base a la información que nos han remitido. Vamos a alejarnos un poquito por ejemplo aquí se tiene el OT29 manzana C2 no se tiene data de número de pisos pero sí del material predominante que en este caso el ladrillo su estado de conservación el estado de construcción si ya fue terminado o no la zonificación y algunos valores de agua luz agua desagüe que eso estamos revisando y la fecha de publicación en algunos casos y así tenemos a nivel nacional toda esa información de predios urbanos también de manzanas vamos a activar la capa de manzanas y aquí podemos visualizar el departamento Lima provincia Lima distrito San Martín de Porres el nombre del centro poblado la cantidad de viviendas la población ya sea hombre mujer también se tiene datos de la población total del grupo etario bueno les estaba mostrando la información que se tiene en este caso de manzanas igual nos muestra la población según el grupo etario según el tipo de vivienda si se trata de una casa independiente en este caso son 47 casas independientes si son departamentos en edificio en este caso son 23 el tipo de material predominante en las paredes exteriores en pisos el tipo de abastecimiento nos hace un compilado de todos los lotes la información que se tiene pero a nivel de manzana como lo pueden visualizar se tiene toda esa información ustedes pueden elegir los distintos mapas bases cuál se les adecue mejor para la visualización y bueno aquí también tenemos alguna información de datos de predios rurales que de igual manera se activa a una cierta escala vamos a alejar primero para vamos a ir por vamos a redirigirnos a una zona de predios rurales esto es Tambo en Guaitara que departamento es Huancabelic vamos a acercarnos nuevamente y tenemos igual el nombre del predio en este caso el área y el sector al que pertenece esta información es la que nos ha brindado de Ecofop y también incluso tenemos información de agencias bancarias bueno esta información a raíz de la pandemia no se ha actualizado por lo que nos han informado pero si se puede utilizar de manera referencial donde están ubicadas algunas han dejado de funcionar otras no esta información si aún está está pendiente de actualización porque no nos han remitido de igual manera pueden también ver la fuente el nombre la dirección y la fuente de la información bueno eso es en cuanto a elementos expuestos aquí pueden ver todas las informaciones que nos han remitido y que nosotros procedemos a publicar que son de distintas entidades y aquí en la siguiente capa sí es información que nosotros hemos elaborado en este caso se tiene o que nos han remitido hemos evaluado como los planes del PPRD y una vez que se les ha dado el visto bueno se ha procedido con la publicación pero que hemos intervenido de alguna manera por ejemplo vamos a ver los planes de prevención y reducción de riesgo a desastres una vez que lo activamos vamos a alejarnos un poquito para ver los distintos planes que con los que se cuenta y aquí pueden ver ¿no? a nivel nacional esta información es la misma que está en la biblioteca pero ya pueden visualizarlo en este entorno un poquito más interactivo y vamos a ir por ejemplo a Lima ¿no? a San Martín de Porres donde debe estar publicado el último plan que ustedes nos remitieron y bueno el actualizado que me consultaba si es que aún no ha sido publicado debe estar en proceso de evaluación porque a veces se tienen algunas observaciones que ya se eso se va a coordinar directamente con la con la municipalidad para que se corrijan se levanten y una vez que el área encargada que es DIFAD Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica le da el visto bueno ellos nos remiten ese plan para proceder con la publicación si no se publicó es que por ahí tal vez hay alguna observación que hay que corregir o ya estarán por remitirnos para publicación eso si no tendría que consultarlo en todo caso con la entidad encargada porque no no tengo más detalle solo si es que no se ha publicado como les digo debe estar aún en evaluación por ejemplo este es el último que se tiene que es el su año de publicación fue en el 2018 hasta el 2022 que estuvo en vigencia tienen bueno la información un pequeño resumen de de su plan el ámbito y para ingresar al documento le pueden dar aquí clic en la imagen que les aparece al final y los va a dirigir a la biblioteca y ahí van a poder visualizar el archivo el ámbito y descargarlo también como les había mostrado en un inicio y así toda la información todos los planes que se tienen publicados tanto a nivel departamental provincial o distrital ustedes pueden visualizarlo en el entorno del visor ver un poquito más de información y si quieren descargar el documento dirigirse a la biblioteca al darle clic en la imagen nada más y bueno eso se tiene en cuanto a los planes de prevención también tenemos información de escenarios de riesgo que estos son documentos que hemos elaborado por ejemplo aquí tenemos el de lluvias asociado al fenómeno del niño esto es a nivel de cuencas y también tenemos a nivel nacional vamos a observar el de lluvias asociado al fen en cuencas donde podemos ver los niveles de peligro a inundación tanto a nivel bajo medio alto y muy alto como pueden ver esta información se tiene del 2017 se elaboró y se procedió con su publicación también tenemos a nivel de esto es a inundación peligro a inundación tenemos también para peligro a movimiento de más lo que está en rojo como pueden visualizar son niveles muy altos lo que es color naranja nivel alto amarillo medio y verde bajo y de todas maneras esta información les puede servir como base para algún estudio que estén realizando también tenemos esto es a nivel de cuencas y aquí tenemos el otro que es a nivel nacional y nos muestra la susceptibilidad a tanto movimientos en masa como inundaciones y ahí tienen información completa a nivel nacional entonces son movimientos en masa y vamos a activar la de inundaciones y tenemos los niveles de susceptibilidad a inundaciones continuamos bueno aquí hay alguna información extra que tal vez se necesite pero bueno no en el departamento de Lima no tenemos lo que son incendios forestales ni temporadas de bajas temperaturas pero esa es información extra que en caso se necesite ustedes igualmente pueden acceder y visualizar ahora continuamos con lo que es la cartografía de riesgo aquí que tenemos los evaluaciones de riesgo y también podemos ver aquí las zonas de riesgo no mitigables lo que son evaluaciones de riesgo vamos a activar dándole check y podemos ver los distintos informes de evaluación de riesgo que se han elaborado a nivel nacional nos vamos a acercar a Lima nos vamos a ir a San Martín de Porres y como pueden ver hay varios estudios que se han elaborado en ese distrito le damos un clic y podemos verlo este es uno que ha elaborado la municipalidad estatal de San Martín de Porres un informe de evaluación de riesgo por peligros sismo en el cerro La Milla distrito de San Martín de Porres en San Lima acá hay una pequeña descripción la ubicación que en este caso es el cerro La Milla y bueno la fuente y el año de publicación es estudio del 2023 vamos a ingresar al documento solo dándole un clic en la imagen y nos va a redirigir a la biblioteca donde podemos ver a más detalle la información descargando el archivo y ahí van a poder ustedes ver el documento esto es uno que ha elaborado la municipalidad con asistencia técnica del CNPRE entonces ahí si quieren más detalle pueden ingresar y visualizar toda la información y así como ese estudio pueden ver que hay más informes de evaluación de riesgo que se han elaborado igualmente por la municipalidad pero este es otro ámbito de estudio por erosión fluvial en el área de influencia del río RIMAC en el sector comprendido entre la avenida Canadá y la avenida Los Proceres de igual manera puede ingresar al documento dándole clic en la imagen y los va a redirigir a la biblioteca para poder descargar ese archivo y así a nivel nacional se tienen los distintos informes de evaluación de riesgo que se han elaborado y están publicados tanto en la biblioteca como de manera geoespacial en nuestro visor también tenemos las zonas de riesgo no mitigables donde no se puede proceder con ningún tipo de intervención económica para ver un poquito más de información ingresamos dándole clic esta información es del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el nombre del predio y bueno la descripción que en este caso es un área declarada como zona de riesgo no mitigable en el ámbito de las fajas marginales de los ríos que se detallan en el anexo único que forma parte integrante del documento adjunto aquí tenemos la resolución que la ha declarado como zona de riesgo no mitigable y el documento la misma resolución a la que podemos ingresar dándole clic y podemos ver un poquito más a detalle de qué se trata así con toda la información que tenemos publicada todo tiene un archivo de sustento donde indica quién elaboró ese documento para colocarlo también como fuente toda esta es información oficial lo que es cartografía de peligros tenemos por ejemplo datos de inundación tanto un inventario de peligros que hay a nivel nacional como pueden ver ahí si se aleja un poquito van a poder visualizar como puntos toda esta información esto es del INGEMED por ejemplo nos indica la ubicación el paraje del puerto Iscosa Sin y la fuente en este caso es INGEMED y que fue actualizada el documento al 2003 y se tiene el inventario de todos los peligros que nos ha remitido en los informes INGEMED y también podemos visualizar información de tramos críticos tanto tramos críticos como puntos críticos esto se nos lo remiten en las fichas de identificación el ANA ellos ya se encargan de coordinar a nivel local con las autoridades y de declarar ciertas zonas como puntos o tramos críticos para que puedan aplicar o concursar al FONDES no se han escuchado del FONDES que es el Fondo para Emergencia y Desastre y necesitan tener una resolución en la que los indique como puntos o tramos críticos para que nosotros podamos incorporarlo y nosotros también emitir un oficio que va dirigido a INDESI al FONDES para declarar su distrito como apto o en emergencia para que pueda concursar para el FONDES entonces aquí nosotros hemos aplicado toda esta información que también está en constante actualización según las fichas que nos remiten las distintas municipalidades y podemos ver por ejemplo de este tramo crítico a qué río quebrada pertenece la actividad o medida preventiva que se tiene que hacer que en este caso la descolmatación y construcción con muro de Gaviones en la margen derecha de la quebrada Sarimayo el presupuesto aproximado los elementos expuestos en este caso los habitantes las viviendas instituciones educativas establecimientos de salud los daños que puede causar y bueno la fuente que esta es una ficha que nos que nos ha remitido la municipalidad mediante las coordinaciones que ha hecho con el ANA el ANA el ANA elaboró estas fichas y la municipalidad se encarga de remitir esa información mediante un oficio y bueno eso se va actualizando también constantemente y se tiene toda esa información de puntos y de tramos críticos ¿qué más tenemos por aquí? lo que son áreas de exposición esto es información que digitalizamos de acuerdo a los estudios que nos remite INGEMED o en este caso por ejemplo el ANA área de exposición a inundación en la quebrada Pampa Hermosa nos dice 375 habitantes en riesgo y 15 viviendas en riesgo ¿cuál es la fuente de este documento? ¿dónde se ha obtenido esa información? ¿o de dónde se ha digitalizado? le damos clic y aquí podemos ver el mapa este mapa nos ha remitido el ANA nosotros digitalizamos el área de exposición y lo incorporamos dentro del ciclo que tiene un mapa de ubicación de poblaciones vulnerables por inundación de la quebrada Pampa Hermosa entonces aquí podemos ver el archivo y este es el área que se ha digitalizado se procede con la georreferenciación se digitaliza y se incorpora en el CIRIS para que lo podamos visualizar de esta manera también se tienen las fajas marginales aquí por ejemplo vamos a ver esta es la faja marginal del río Chicama sector Saloque Pampa de Vau de la libertad el número de resolución y también aquí podemos ver la resolución al darle clic en la imagen para que nos dirija el documento que es una actualización de la faja marginal del río Chicama del tramo comprendido entre el kilómetro 8 hasta el kilómetro 79 y también podemos descargar el documento por si se necesita para algún estudio ¿qué más tenemos? información de susceptibilidad regional como les había mencionado por arriba se tenía lo que era susceptibilidad a nivel nacional en esta capa de peligro se tiene la susceptibilidad a nivel regional también donde nos muestra de esta manera la información también a niveles alto, moderado, bajo o muy bajo o nul también tenemos así como inundación tenemos información a nivel de movimientos en masa vamos a activar esto para que no se ature y a cierta escala se activa la capa de inventario y en inventario al darle clic por ejemplo a este ícono esa es información que nos remite en GEMED del proyecto estudios de riesgos geológicos en la región Lambayeque por ejemplo el tipo de peligro datos como la pendiente qué recomendación se ha hecho y bueno aquí este es un resumen del inventario de peligros que se ha publicado de acuerdo a la información que nos ha remitido de GEMED también de igual manera se tiene tramos críticos y zonas críticas aquí en zonas críticas por ejemplo el tipo de peligro inundación fluvial cuáles son los elementos dispuestos carretera recomendaciones y bueno la fuente que en este caso es un boletín de GEMED que ingresamos y podemos visualizar y aquí podemos ver el documento bueno este es un boletín con una serie de archivos o de mapas este es el boletín de río geológico en la región Lambayeque del 2010 es esta información y también se puede usar como fuente para algún estudio que se esté realizando y también comprende distintos mapas como unidades litológicas pendientes geomorfológicas el de susceptibilidad así como de zonas críticas y bueno esta información también está publicada a nivel de espacio para que puedan visualizar también se tienen las áreas de exposición según el tipo de peligro que puede ser caída deslizamiento flujos movimientos complejos de rectación o de propagación lateral y eso también se ha digitalizado en base de los estudios que nos ha remitido en GEMED por ejemplo vamos a acercarnos a este polígono que se ha digitalizado vamos a darle clic y es el departamento de Cajamarca provincia de San Pablo distrito San Luis el lugar que es el centro poblado San Luis Grande el tipo de peligro que es deslizamiento este es el peligro específico se trata de un deslizamiento antiguo la descripción se observaron bloques de arenisca el escarpo principal tiene una longitud de 1.5 kilómetros y bueno la fuente de información que es el informe técnico el A7357 evaluación de peligros geológicos por deslizamientos en el centro poblado San Luis para ver el documento le damos clic nos vamos a descargar archivo y ahí podemos visualizar este es el estudio que fue elaborado en enero de 2023 y que ellos nos han remitido esa información y lo que nosotros incorporamos en el CIGRI son los mapas de peligro que adjuntan en este caso su cartografía de peligros del área evaluada como pueden ver los peligros que se tienen son deslizamiento reciente deslizamiento antiguo erosión en cárcavas y esto es lo que se procede a digitalizar y se incorpora en la plataforma en el CIGRI y así con toda la información que se tiene también en lo que es sismo y tsunami se tiene bueno sismos históricos en las áreas de exposición a tsunami para dejarnos un poquito que no cargue la información tenemos niveles de riesgo vamos a saturar un poquito con el CIGRI y bueno también de bajas temperaturas lluvias intensas anomalías del fenómeno del del niño del 97 98 de 82 83 pueden visualizar la información de esta manera también de la precipitación enero marzo 2017 esto tiene como fuente el cenami según el mapa de anomalía que ellos nos remitieron de enero marzo 2017 igual puede ingresar a la imagen y visualizarlo de esa manera susceptibilidad a inundaciones por lluvias fuertes también asociados a eventos del niño inundaciones por lluvias asociados a eventos del niño de igual manera como pueden ver a nivel muy alto en la zona del norte Piura Chiclayo hasta Trujillo también susceptibilidad a movimientos de masa por lluvias fuertes que podemos visualizarlo de esa manera y bueno otros peligros geológicos que no estén considerados dentro de la cartografía anterior que acabo de mostrar como inundación si es que no están dentro de estas categorías se van a encontrar en la capa de otros peligros geológicos vamos a hacer un acercamiento para que se pida el inventario y aquí podemos ver algunos ejemplos en Cajamarca nos acercamos un poco y al darle clic podemos ver a detalle de que se trata es un proyecto riesgo geológico en la región de Cajamarca el tipo de peligro es erosión de ladera que se encuentra una pendiente muy fuerte y bueno también se puede mostrar información como las áreas de exposición que de igual manera se obtienen de los mapas como les mostré se digitaliza esa información y se incorpora en el sitio este es igual el peligro de erosión de laderas una pequeña descripción la fuente que es el informe técnico A7118 y al ingresar podemos ver más a detalle toda la información y bueno también se tiene información complementaria eso es todo con respecto a cartografía de peligros y ahora pasamos a lo que es información complementaria aquí tenemos algunas emergencias registradas esta información es la que nos remite Indesi y por ejemplo acá nos indica el fenómeno que lo ocasionó que fueron precipitaciones lluvia y los daños que hubo cuatro damnificados una vivienda destruida cuando se dio la emergencia y la fuente que en este caso es Indesi de las emergencias registradas de 2003 a 2018 tal vez se necesite también esa información esa ha sido publicada y la fuente es Indesi también se tiene las poblaciones vulnerables por activación de quebradas pero aquí en Cajamarca tenemos al barrio La Tulpuna que pertenece a la quebrada Arcomayo del río Maixcón la cantidad de viviendas en riesgo son 40 habitantes en riesgo la fuente que es este estudio de complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación de quebrada del 2016 al 2017 tenemos algunos distritos declarados en emergencia mediante informe o resolución emitida o decreto supremo emitido por la PSM en este caso el decreto 130 2023 que es tu emigencia del 6 de diciembre 2023 al 3 de febrero de este año también ahí podemos ver el decreto en más detalle donde indica que prorroga el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas Sancas y entre otros por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales en el periodo 2023 2024 por el posible fenómeno del niño que se había pronosticado y más tenemos bueno los límites como les mostré un inicio pueden ver a nivel departamental provincial y distrital para una mejor visualización también se tiene la hidrografía pueden ver información de cuencas nos alejamos un poquito ahí podemos ver todas las cuencas a nivel nacional al ingresar vemos un poquito más a detalle el nombre de la unidad hidrográfica el nombre de la cuenca y también tenemos la capa de red hidrográfica que se activa a una escala mucho menor vamos a acercar un poquito y vamos a ver cómo se activa la capa de red hidrográfica aquí está tenemos tanto ríos como quebradas acequias y ojetas se van a visualizar en esta capa al darle clic podemos ver el nombre del río o quebrada como ven eso tiene también su fuente y bueno nos puede ser ir para un tipo de estudio también o si requieren visualizar una zona y ver si alguna quebrada o río atraviesa un área de estudio activan simplemente la capa y van a tener una mejor vista del entorno un momentito para conectar por favor la laptop y bueno también se tiene información adicional que ustedes pueden ingresar y visualizar un poquito más a detalle como los programas el programa de ciudades sostenibles y los distritos que están incluidos en el fondes que les había mencionado aquí también podemos ver qué distritos expuestos a inundación han sido incorporados al fondes activamos esa capa y podemos ver los que están de color medio celestitos es porque han sido ya incorporados le damos clic y podemos visualizar un poquito más de información vamos a desactivar la capa de límites aquí podemos ver distrito de expuestos de nación departamento del provincia distrito y el documento de sustento le damos clic y verificamos el oficio en el que se envió esta información que es la actualización de la base de datos de los distritos expuestos al peligro por inundación que adjunta un listado de todos los distritos que fueron incorporados y todos estos se muestran de de esta manera en el visor del cil los que están de color celeste es porque han sido incorporados esto es referente a inundación también tenemos los distritos expuestos a movimientos en masa que también ya han sido incorporados que son los de color verde entonces de igual manera damos clic vemos el nombre del distrito y el documento que lo sustenta y así con los distintos tipos de peligro como erosión tsunami peligros sísmicos tormentas eléctricas toda esa información se encuentra dentro de esta capa bueno ya les mostré en resumen un poquito de toda la información hasta ahí si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber por el chat por favor y estén ahí por favor si tienen alguna consulta me la escriben o si no bueno si todo está claro vamos a dar un pequeño break para que puedan descansar también y procedemos con la segunda parte que es un poquito más interactiva de cómo se utilizan las herramientas cómo realizar la búsqueda por coordenadas cómo pueden ustedes tal vez descargar información por si necesitan trabajar tal vez con los archivos eifal para algún tipo de estudio ustedes pueden descargarlo y trabajar con esa información si tienen alguna duda respecto a las capas que les he mostrado me lo hacen saber si no por favor procedemos a dar un break de 15 minutos estaría bien a verme confirmar una consulta estuve viendo la capa de sismos y tsunami y en la parte de tsunami no me aparece parece que me falta activar alguna algún espacio de sismo de tsunami la de áreas de exposición a tsunami sí hola qué tal sólo habla Mico Isano falta activar la parte del check en cartografía peligros sí ahí está ahí está entonces tú te acercas ahí tiene que estar activado el grupo de capas esa capa de información sólo está mostrada para algunos ámbitos de la costa principalmente frente a principales ciudades sí yes puedes activar por favor este fondo de satelital ahí está ajá y ahí van a poder principalmente estas capas están para las ciudades de ciudades costeras principalmente gracias yes buenas tardes a todos les saluda a Bleyman y yo voy a continuar con la segunda parte agradezco el apoyo de la ingeniera de Senia Cruz que nos ha ayudado con la presentación de todas las capas de información vamos a realizar en este momento un intermedio de 15 minutos ya y luego vamos a continuar con la segunda parte que viene a ser el uso de las herramientas entonces a las 3 y 48 vamos nuevamente por iniciar la segunda parte hasta entonces bueno buenas tardes nuevamente vamos a dar inicio a la segunda parte de la capacitación quisiera saber si cuenta con alguna consulta o alguna duda que haya quedado de la primera parte con relación a la presentación de las capas de información creo que una de las últimas preguntas era con relación a la capa de tsunami lograron resolver la visualización de esa capa ¿quién hizo la consulta? sí sí se resolvió ah ya perfecto entonces con relación a las capas de información mostradas en la primera parte ¿hay alguna alguna duda alguna consulta con relación a ellas a la información que se está presentando que ustedes hayan revisado ¿tienen alguna consulta alguna duda? todo bien entonces a ver entonces a ver todos entonces un pulgar una reacción para saber que están ahí ¿no? que todo está bien muy bien gracias sí bueno es un poco el horario es un poco complicado es de tarde hace calor así que bueno vamos a hacer esto un poco más interactivo este bueno estoy localizándome en el distrito de San Martín de Porres acá donde se encuentra localizada el hospital ¿no? la mayoría de los que están aquí presentes son trabajadores del hospital ¿de qué áreas son principalmente o de todas las áreas? un minutito por favor para ver la estadística tal vez lo que están aquí presentes en la sala me puedan mencionar ahí en el chat principalmente asistenciales ok bueno entonces esta herramienta les va a permitir a los que se encuentran presentes poder hacer análisis espacial poder identificar a tener información de entidades técnicas científicas y entidades que generan información socioeconómica para la toma de decisiones es tanto para toma de decisiones a nivel de gobiernos locales y regionales pero también es para la generación de una cultura de prevención porque es necesario que nosotros podamos conocer cómo está asociado nuestro entorno a qué tipos de peligros nos encontramos expuestos o a qué peligros estamos expuestos en nuestro ámbito laboral para que lo podamos para que podamos tomar acciones entonces para ello cualquier decisión que nosotros podamos tomar si necesitamos importancia entonces el CIGRIC es una herramienta que les permite poder tener acceso a esta data por lo que antes que tenían que hacer por ejemplo una solicitud a cada entidad de manera independiente ahora el CIGRIC les muestra todas estas capas de información estudios sistematizados en un solo portal entonces ahorra una serie de procedimientos que ustedes van a poder tan solo ya con tener una cuenta en esta plataforma van a poder acceder a cartografía van a poder descargarse los estudios ahora vamos a mostrar ahora las principales herramientas que tenemos aquí nosotros tenemos búsqueda por coordenadas que es ustedes pueden visualizar acá que es una herramienta que nos va a permitir localizarnos sobre un un lugar específico a veces queremos ir a un determinado lugar pero no no sabemos la dirección exacta pero solo tenemos la coordenada entonces esta herramienta nos va a permitir identificar el lugar a través de una coordenada entonces yo les voy a mostrar les voy a dar una ubicación y ustedes ustedes lo van a lo van a localizar ya bueno les voy a acá en el chat voy a poner la coordenada a ver si voy a 12 48 y menos 535 ya acá en el chat acabo de poner unas coordenadas que nos va a permitir a realizar el ejercicio de búsqueda por coordenadas entonces tenemos búsqueda por coordenadas que ustedes pueden ver en la en la en el panel que está en la parte izquierda de su pantalla hay un acabo de utilizar búsqueda por coordenadas entonces aquí hay un dato dato es un posicionamiento con relación al ámbito global ya entonces vamos a nosotros utilizar el buildover gs 84 que por default la herramienta nos brinda tenemos dos tipos de coordenadas tenemos dos tipos de coordenadas tenemos la geográfica y tenemos la UTM en este caso la que yo les estoy mostrando es un tipo de coordenada geográfica así que le vamos a dejar con geográfica y luego tenemos el oeste y el sur que van a ser las coordenadas entonces miren aquí yo les he compartido ustedes van a hacer un copy y pega ya donde le corresponde ah perdón acá no este es el este es el sur y el otro es el oeste y me van a indicar qué lugar a qué lugar les lleva a ver por favor y le dan click en buscar y me dicen a qué lugar les está llevando mejor así mejor ya miren le sale todo blanco a ver alejes un poquito alejes un poco más alejes un poco más ajá ah ya la encontré sí a dónde le llevo edilberto a ver cuando ya te localice la coordenada tienes que alejarte un poco con el zoom para poder acerque la imagen que ustedes han puesto como fondo que yo he puesto ahorita una satélite que permita cargar si quieren visualizar esta imagen del fondo satélite pueden hacer clic aquí en estos cuadraditos que están aquí arriba en la parte del extremo y dan click en google satélite y les va a aparecer la imagen satelital de fondo también se puede realizar la búsqueda por el nombre sí en la parte de aquí en la barra que estoy ahí donde estoy con el cursor ustedes pueden visualizar ahí pueden poner el nombre de un centro poblado un distrito y antes de darle clic les va a aparecer una barrita con varias opciones por ejemplo yo puedo poner no sé eh villamaría ¿no? y me va a salir todos los ámbitos que tengan el nombre villamaría a nivel nacional entonces por ejemplo ¿no? o puedo poner no sé San Martín lo dejo como San Martín San Martín ¿no está? me va a aparecer todas las opciones que tienen con nombre San Martín tal vez quiero ser más específico ¿no? pero direcciones como calles eh direcciones como calles no por calles no van a encontrar no hay no hay búsqueda simplemente por nombres de lugares nombres de centros poblados nombres de distritos nombres de provincias ¿ya? van a poder realizar cortopónimos que son exacto exacto es el hospital la coordenada que yo les he dado es el hospital entonces cuando ustedes quieran hacer una búsqueda van a tener como se llama la oportunidad del en el CIGRI ¿no? por ejemplo si tienen un centro poblado eh en un ámbito rural en Cajamar ¿no? a veces solo tienen las coordenadas porque alguien lo pudo obtener con su celular ¿no? porque ustedes saben que con su celular pueden dar la coordenada entonces basta que ustedes tengan la coordenada para que puedan acceder al CIGRI colocar la coordenada y de esa manera puedan activar las diferentes capas de información que nosotros podamos tener y analizar si efectivamente el punto que ustedes están focalizando puedan ver si se encuentra expuesto a algún tipo de peligro o qué tipo de información podamos tener sobre ese por ejemplo yo puedo activar aquí bueno elementos expuestos voy a activar establecimientos de salud va a cargar un poquito y ya bueno a mí me parece ¿no? tal vez no esté bien geolocalizado su localización no esté correcta hay varios metros de error pero bueno acá me salen el Hospital Nacional Cayetano Heredia ¿no? y acá me salen todos los datos del Hospital Nacional Cayetano Heredia ¿no? desde la ubicación la institución donde se encuentra ¿no? tipo de establecimiento de salud por ejemplo todo eso ¿no? representante no sé correo por ejemplo por ejemplo y de la misma manera van a encontrar con los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional ¿tienen algún lugar especial que ustedes quieran que podamos hacer este ejercicio o tal vez este no sé si continúo sobre este centro la altitud no se muestra ¿no? no o se puede cerrar directamente por cota topográfica si en esta parte con esta herramienta no se puede ver la actitud ya a ver indícame por favor ¿a qué lugar les lleva ese cruce de coordenadas? lo tienen que hacer a través de la búsqueda por coordenadas lo deja en datos lo dejan en mi doble generación de cuatro se mantiene geográficas y van a tener que actualizar el ámbito oeste y el ámbito sur solo tienen que hacer solo tienen que copiarlo me invitan a ver ¿a qué lugar? ¿a qué lugar les dirigen el cruce de coordenadas? ok ¿a qué lugar les dirigió? no a ver yo lo voy a buscar es que tiene doble doble signo negativo ah ya está bien los dos son el noeste y el sur es con signo negativo sí pero le puse doble doble a los dos ah ya entonces no así no pues por eso le vas ya les salen al hospital es un hospital hospital nacional docente madre y niño san bartolomé al frente está el oaiza es otro establecimiento de soledad ahí les llevó a todos así es el hospital Rebagliati muy bien el hospital Rebagliati todos llegaron a localizar el hospital muy bien ok entonces vamos a continuar con otra herramienta hasta aquí alguna duda alguna consulta ese es en el caso por nuestra posición en el globo a nivel mundial las geográficas van a salir de esa manera siempre negativo pero eso va a variar por ejemplo voy a irme les voy a dar otro ejemplo ya eso va a ir variando mientras más nos vamos al sur o más nos vamos al norte por ejemplo voy a para el una ciudad fuera de Lima ya esos son los códigos subligeo no esos son esos son las coordenadas geográficas ya esa es nuestra posición en en el planeta a través de coordenadas geográficas ya las coordenadas geográficas son únicas ya son 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 líneas imaginarias que van desde polo a polo que van y las y que se cruzan con otras líneas imaginarias que van en relación al ecuador este este cruce de líneas imaginarias dan un código para ello hay sistemas de proyección de coordenadas en este caso el CIGRIG ofrece dos para dos tipos de sistemas de coordenadas para poder identificar un punto que queremos visualizar podemos hacerlo a través de sistemas de coordenadas geográficas o sistemas de UTE en este caso el ejercicio lo estamos haciendo con este coordenadas geográficas por ejemplo me estoy yendo fuera de Lima me estoy yendo más al sur y les voy a dar un cruce de coordenadas ya y ustedes me van a decir por ejemplo ¿qué lugares? así es el hospital Goyonech un ejemplo más vamos a ver y ahora vamos a cambiar de otro lugar para tener otra ¿a qué lugar les está dirigiendo? ¿a qué ciudad? imagínense la provincia la ciudad de Iquitos se supone que es el hospital de Iquitos es el César Garayar 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 exacto César Garayar el hospital de Iquitos ¿no? que está dentro de la provincia de Maynes y está en la ciudad de Iquitos ¿no? y de esa manera basta que ustedes tengan un cruce de coordenadas para que se puedan posicionar en cualquier parte del país y poder identificar y hacer análisis a partir de las e ir reactivando las diferentes capas de información que en la primera parte nos habían mostrado entonces ustedes pueden visualizar ahora voy a regresar a San Martín de Porres voy a poner la casa de Porres me regrese a San Martín de Porres y bueno por ejemplo ahora vamos a utilizar otra otra herramienta que les puede servir mucho para a ver qué es puede ser dibujos y medidas ¿ya? este vamos a localizarnos para aquí aquí no me voy acá como por el aeropuerto para hacer el ejercicio ¿ya? entonces por ejemplo en en dibujos y medidas nosotros tenemos diferentes opciones geométricas en las cuales podemos realizar trazos a mano alzada o de manera geométrica que nos permitan poder medir obtener áreas obtener longitudes distancias entonces a veces esto es bueno porque nos ayuda a hacer algunos cálculos algunos temas de información entonces por ejemplo yo voy a seleccionar tenemos punto tenemos polilínea tenemos polilínea manalizada voy a tomar el polilínea que es principalmente geométrico este voy a un poquito dar un grosor voy a voy a dar check en este recuadro que dice mostrar medidas ¿ya? de esta manera cada vez que yo haga el trazo de un punto inicio a un punto final me va a aparecer el segmento y este segmento me va a ofrecer la medida que yo voy a utilizar en este caso voy a tengo para elegir kilómetros millas metros voy a utilizar para este primer ejercicio metros entonces dibujos de medidas en forma elijo polilínea el grosor lo voy a aumentar un poquito más 1.6 1.7 como usted justo doy check en mostrar medidas y voy a seleccionar metros me voy a acercar aquí ¿no? y voy a medir por ejemplo a un punto del inicio un punto x y voy a poder observar ¿cuánto mire esa línea que yo he hecho? no me ayuda mucho por la por el tamaño de las letras voy a borrar el dibujo voy a volver a hacer el dibujo voy a aumentar el tamaño voy a volver a dibujar voy a cambiar el color voy a poner un color amarillo para escribir la línea simplemente tengo que hacer un punto al momento de iniciar dando click y un punto para finalizar entonces puedo obtener que la línea que yo he dibujado está midiendo 260 metros tal vez quiera ver qué distancia hay por ejemplo aquí está la puerta de peatones del aeropuerto hasta la entrada de nacionales del aeropuerto por ejemplo voy a nuevamente clic en polilínea y voy a medir y me dice que en esta línea que he dibujado hay unos 314 metros por ejemplo quiero medir áreas es muy similar voy a borrar este dibujo y voy a escoger el polígono hay polígono geométrico y polígono al manualizado voy a elegir solo polígono entonces voy a dibujar acá por ejemplo nuevamente hay clic selecciono y lo he dejado en este caso me ha medido en hectáreas de acuerdo a a este gráfico que he hecho me sale que este el estacionamiento del aeropuerto aproximadamente son 6.61 hectáreas no lo quiero en hectáreas bueno borro el dibujo y cambio el elijo nuevamente polígono cambio la unidad de medida lo puedo poner no sé kilómetros tal vez kilómetros cuadrados nuevamente dibujo selecciono nuevamente y de esa manera de esa manera puedo identificar que es 6 hectáreas aproximadamente ¿no? y 0.7 kilómetros cuadrados voy a borrar el dibujo este voy a medir a ver una distancia un poco más larga por ejemplo el trazo de esta avenida lo voy a a través de un polígono perdón a través de una línea que voy a escoger kilómetros a ver cuántos kilómetros hay aquí y tengo 0.58 kilómetros es medio kilómetro a ver entonces los invito a que ustedes puedan conmigo hacer el ejercicio y me digan si tienen alguna duda alguna consulta en el cual les pueda ayudar a resolver aquí tengo 1.6 kilómetros a ver voy a medir la pista del aeropuerto 3.59 kilómetros la segunda pista vamos a ver también 3.51 kilómetros entre pista de pista cuánto hay de distancia 1.15 kilómetros si pudieron utilizar a ver Edilberto si me confirma que si tienen alguna duda alguna consulta al momento de utilizar esta herramienta ya vamos a seguir entonces con la siguiente herramienta este vamos a ir con compartir tu mapa ya por ejemplo ustedes están están analizando porque imaginemos que estamos por aquí vamos a sacar un móvil por la parte norte acá por Ancón vámonos para Ancón en Ancón yo quiero activar por ejemplo la información de cartografía peligros y voy a activar aquí la capa de tsunami áreas de posición a tsunami yo quiero saber en esta capa de información en en esta en este sector cuántas personas viven sobre este sector de inundación para ello a la capa le voy a dar una transparencia para que se pueda visualizar y voy a elegir elementos expuestos voy a ver cuántos establecimientos de salud hay sobre ese sector de área inundada y voy a ver cuántos manzanas están expuestas de esta manera yo puedo ver cuántas manzanas están expuestas a ser inundadas por tsunami cuáles son estos servicios de salud ahora yo quiero compartir este estas capas que están activadas lo que yo visualizo ahora en esta pantalla con ustedes yo quiero compartirlo entonces no hay una manera así de guardar archivo como sobre un Word no esta herramienta nos da la forma perdón nos da la posibilidad de poder compartir este entorno con las capas que están activadas y le puedo y lo puedo compartir con otra persona que va a estar en otro computador y con tan solo tener acceso al link que yo les voy a compartir va a poder visualizar lo mismo que yo entonces yo en primer lugar en compartir tu mapa aquí se llama tiene que en el recuadro donde dice nombre le voy a poner un nombre le voy a poner tsunami ancon lo voy a dar guardar entonces tsunami ancon es el entorno que yo lo he guardado entonces cuando le doy clic aquí en estos tres puntitos que están juntos me va a dar un link este link yo lo voy a compartir con ustedes a través del chat y cuando ustedes den clic ahí en ese link van a poder visualizar el mismo entorno que yo estoy viendo en mi pantalla con las mismas capas que he mantenido aquí entonces den clic por favor en ese enlace que les he compartido y me indican si pueden visualizar en el la misma pantalla que yo estoy mostrando ahora mismo entonces ustedes van a poder compartir de esta manera los entornos que están ahora pueden ir grabando varios entornos ya entonces por ejemplo de esa manera ustedes pueden tener así activa esta capa y pueden ir grabando varios entornos por ejemplo yo me voy a ir no sé a otro lugar estoy por acá y quiero regresar a mi entorno de trabajo anterior simplemente le doy clic ahí y me lleva nuevamente a mi entorno entonces no solo les va a permitir compartir el entorno sino tener un registro de los entornos que ustedes más utilicen entonces de esa manera ya tienen pueden tener entornos pre o pudiéramos dicho ustedes pueden generar sus propios entornos los cuales van a generar van a van a trabajar más con ellos con las capas que solo requieran trabajar entonces también les va a facilitar mucho el trabajo al momento de hacer análisis entonces vamos a continuar con la segunda herramienta la siguiente herramienta viene a ser la herramienta impresión ahorita está cargando la herramienta impresión en en la herramienta impresión en la herramienta impresión vamos a tener la opción del tamaño de la hoja y la orientación de la misma ya entonces yo voy a elegir la orientación tú de tu parte voy a elegir el tamaño a3 en orientación horizontal voy a elegir para tener una mejor visualización y voy a elegir la extensión con la cual yo quiero exportar ese mapa que voy a voy a obtener yo lo voy a dejar como pdf entonces voy a dejar este entorno y doy clic en la herramienta imprimir cuando se utilice esta 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 herramienta que es impresión cuando se utiliza esta esta herramienta se recomienda este solamente mantener activada dos a máximo tres capas de información porque necesita tener un espacio para que pueda colocar la leyenda ya ah y le dan clic en el botón que dice imprimir entonces necesita tener un espacio si ustedes activan muchas capas de información este puede puede ser que las capas no de todos aparezca la leyenda en el mapa que ustedes están imprimiendo entonces miren este es el mapa que a mí me ha exportado que viene a ser el entorno con las tres capas de información que he mantenido activada y viene a ser área de exposición al tsunami las manzanas en sales del año 2017 y los establecimientos de salud y de esa manera yo puedo exportar y así puedo ir exportando diferentes mapas de entornos y con las capas que yo estoy interesado entonces no necesitan tener acceso a un programa sofisticado de cartografía basta que puedan tener acceso a la herramienta de CIGRI para que puedan ustedes exportar sus propios mapas y puedan ser utilizados en sus diferentes estudios trabajos informes entonces les invito a que puedan hacer este ejercicio ahora mismo activen solo unas dos o tres capas a lo mucho escojan el tamaño a tres en horizontal y den clic en imprimir esta herramienta puede tardar en algunos casos dependiendo de la potencialidad de su máquina y su y su vantage de internet podría tardar algunos segundos algunos más algunos menos ya así que no es que hacer clic en imprimir e inmediato les da el mapa no hay que esperar un poquito va a depender como les dije de los elementos como su capacidad de su máquina o su internet a ver les doy un minuto un par de minutos para que ustedes puedan hacer la impresión aquí cuando ya lo imprime aquí les va a salir un recuadro de color verde que dice descargar impresión entonces uno da clic ahí les va a abrir otra ventana emergente y para poder descargar aquí va a depender del tipo de navegador en este caso yo tengo aquí el google chrome y el google chrome yo lo puedo descargar de esta manera acá con la flechita de descargar yo ya puedo elegir en qué parte del escritorio o carpeta puedo guardar aquí tenemos otra herramienta que se llama diagnóstico del territorio primero con diagnóstico del territorio yo puedo saber qué tipo de información tengo sobre un sector a veces como si ustedes ustedes se dan cuenta van a tener que llegar a un lugar específico y van a empezar a identificar tener que activar todas las capas de información para ver qué data entonces para evitar de estar activando todas las capas de 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 información puedo utilizar esta herramienta que se llama diagnóstico del territorio que me va a permitir realizar un dibujo geométrico o un dibujo a mano alzada y me va a poder identificar cuáles qué capas existen aquí y las puedo descargar ¿Ya? primero voy a empezar voy a utilizar yo el de mano alzada ¿Ya? clica aquí en el mano alzada y voy a dibujar así a mano alzada y lo suelto al momento de soltar inmediatamente empieza a buscar todas las capas de información que hay sobre el sector sobre ese polígono que yo he dibujado y ahí me dicen me dicen que hay establecimientos de salud instituciones educativas ¿Ya? pero voy a escoger por ejemplo establecimientos de salud y ahí están estas están las capas de establecimientos de salud sobre el polígono ustedes pueden ver hay tres establecimientos de salud sobre este polígono y de la misma manera para las diferentes otras capas de información que ustedes puedan tener interés para el ejercicio que les estoy mostrando solo me voy a quedar con este de establecimiento de salud ahora en establecimiento de salud tengo aquí la información de cuáles son esos establecimientos de salud que en realidad es la base de atributos del archivo shapefile entonces yo quiero descargar esos tres establecimientos de salud en archivo shapefile el cual voy a poder visualizarlo en un sistema de información geográfica aquí en la parte del recuadro inferior en la parte extrema derecha de ese recuadro hay un botón que se llama exportar y van a poder visualizar que tengo la opción de poder descargar la tabla que estoy visualizando como Excel si es que no quiero no quiero la información que va a ser solo quiero saber cuáles son entonces me descargo el Excel pero si quiero descargar el archivo shapefile doy clic ahí en shapefile y le doy exportar y de esa manera descargue y así de esa misma manera puedo seleccionar las capas de información de mi interés y descargarlo de manera shapefile y el shapefile ya yo lo puedo utilizar para poder hacer análisis algo un poco más complejo esta es una opción pero si ustedes no tienen dominio de sistemas de información geográfica pero solo quieren saber cuáles son esos establecimientos sobre su ámbito específico basta con que exporten en una hoja de cálculo Excel y de esa manera lo puedan y ahí ya está ahora voy a hacer otro ejercicio este voy a borrar este este ámbito de interés ahora que pasa si yo tengo ya un ámbito específico ya tengo ya un ámbito específico y quiero ver ese ámbito que yo tengo sobre el cigrid no perdón dentro del cigrid entonces voy a para eso voy a utilizar para hacer este ejercicio voy a utilizar la herramienta dibujos de medidas que me permite hacer dibujos y después descargarlos en diferentes formatos por ejemplo si yo tengo un ámbito en ShapePy voy a dibujar un ámbito cualquiera ya ahora este ámbito lo voy a descargar también me da la opción de descargar ¿Cómo lo quieres descargar? ¿En ShapePy? Sí, lo voy a descargar en ShapePy para mi ejercicio que es lo que es y también me permite descargar en KML voy a descargar en KML los archivos KML se pueden visualizar en Google Earth entonces ustedes pueden dibujar ámbitos pueden descargar también algunas capas las capas pueden descargar las capas espaciales las pueden descargar en KML y pueden visualizar también en Google Earth ahora imaginemos que yo tengo mi ámbito y mi ámbito se encuentra en KML entonces me voy a me voy a a la herramienta que se llama sube tu ámbito entonces voy a jalar mi archivo KML que es un polígono que es el sector que a mí me interesa lo voy a jalar lo pueden visualizar entonces de esa manera yo puedo hacer análisis espacial y puedo activar las diferentes capas de información del ámbito de mi interés ¿no? entonces y la misma manera puede ser para cualquier sector a nivel nacional ahora voy a quitar este polígono imaginemos que ahora tengo mi ámbito que yo quiero analizar lo tengo en un polígono que está en formato shapefile para que yo pueda visualizar ese polígono en formato shapefile ese polígono tiene que estar cipiado en zip solo en zip no en RAM solamente quien acepta el zip entonces como yo ya me descargué es mi ámbito hace un momento voy a explicarle el ejercicio está cargando y ahora y me muestra nuevamente mi ámbito y de esa manera ustedes pueden crear sus propios ámbitos pueden guardar sus entornos ya tiene un ámbito específico puede subir sus ámbitos específicos pueden aplicar todas las herramientas que les hemos mostrado para que hagan el ejercicio les estoy compartiendo los ámbitos por el chat ya y van a para que puedan ver el mismo ámbito el que está cipiado es el formato shapefile no lo tienen que descomprimir lo tienen que poner en el entorno de sube tu ámbito tal cual así cipiado y para que les pueda obtener el mismo ámbito que el que están visualizando en mi pantalla perfecto entonces ya para ir finalizando esta parte del taller las siguientes herramientas que quedan son bueno ya vimos esto reportes estadísticos donde ustedes van a poder seleccionar un ámbito específico por ejemplo no sé pues Lima voy a escoger provincia de Lima un distrito no sé pongo a ver Breña por ejemplo y bueno puedo escoger algún tipo de variable que lo sabe población o cruce de estas y me va a brindar un reporte estadístico nada más con relación a los ámbitos que son asociados al censo al último censo de población y vivienda ahí te hablo de datos de población por ejemplo nacional pero a nivel del último censo acá está la fuente de información acá está el número total que es la única variable que yo he seleccionado luego el Google Street View que es la extensión la misma extensión que nosotros tenemos de Google ¿no? con relación al Google Air al Google al Google Maps ¿no? ustedes ya conocerán esta herramienta ¿no? pueden visualizarlo es lo mismo que ustedes utilizan en Google Air en Google Maps ya pueden visualizar algunos se dirigen y se va moviendo la flechita ¿ves? voy a poner por acá miren este entorno esta parte de la pantalla yo me muevo se mueve la flecha es lo mismo que ustedes utilizan en Google Air o Google Maps ¿no? y luego un perfil topográfico vamos a alejarnos un poco más perfil topográfico también es muy sencillo es una herramienta que vamos a escoger un perfil topográfico geométrico a mano alzada vamos a dar a lo mismo que dibujos y medidas un clic para inicio y clic para final y cuando salga el segmento que hemos dibujado vamos a obtener el perfil topográfico de ese segmento tal vez de esa manera si vamos a poder obtener lo que es el tema de altitudes que nos hacía en la consulta hace un momento voy a hacer un corte así simple rápido ya ustedes con mayor con mayor tiempo mayor con mayor trabajo de tiempo y en su mayor disponibilidad de tiempo en sus hogares pueden ir visualizando esta herramienta pues miren yo he hecho un corte así y puedo ver por donde se está moviendo la flechita verde de la pantalla con relación a la altitud ¿no? sobre el nivel del mar ese es un corte topográfico con relación a la altitud sobre el nivel yo les invito a que puedan ir visualizando estas herramientas y luego si tienen alguna duda o consulta con relación al uso de la plataforma no duden en escribirnos pueden poner su nombre el correo electrónico al que ustedes gustan que quisiera que les volvamos a responder y aquí en el comentario la consulta o duda y dan clic en enviar y los otros en el tiempo más breve vamos a tratar de poder ayudar a resolver sus dudas o consultar entonces de esta manera estamos finalizando el taller del uso y manejo del CIGRID quisiera saber ya en estos dos minutos que nos restan tienen alguna consulta alguna duda al respecto que no puedan hay un manual que casi ya acá está en la parte superior que se llama manual de CIGRID al cual ustedes pueden acceder y descargarlo y pueden verlo con mayor detalle todas las herramientas que hemos utilizado lo voy a compartir el link aquí a través del chat y pueden descargarlo y pueden también ir practicando con este manual en su hogar lo que hemos visto aquí todas las herramientas la pueden que nos restan muy interesante